Me dijo que era desminada y yo la empujé, la empujé, la agarré, la empujé y la puse y me dio como que cuando golpea contra esta pared, me dio como que así, como que friccionada la rodilla, se trata de la tabilla, se hace así y se recorrece. Yo le tiré agua, le quise despertar, un boquillo así, a ver qué y me puse un poquito de energía de acá, la esposa de la sala, el pelo se respiraba, yo respiraba, la boca tampoco, yo después me puse la T para, me puse guumbillas y la T para que se para más fácil, me transportaba y entonces le agarré los pies y con un lazo del hueso y con un lazo del hueso, los pies para que se para más fácil, fue un arranque de locura, me vi desrobado, que no sabía qué hacer, me enseñé que sí, yo era un tipo, yo hace 11 años, jamás tuve problemas, me han dicho un montón de cosas y que más reaccioné, viste esos días que también, no sé, uno reacciona mal y reaccioné mal y en ningún momento de intención hacerle mal, nada, se me salió la cadena y después me enloquecí, no sabía qué hacerme, nada, me tapó, me salió la cadena y después 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 me salió la